Hola muchachos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de un tema muy importante para todos aquellos que quieren trabajar en radio. Se trata de la autoevaluación de la tecnología en locución y producción radial de la Escuela de Misiones Internacionales y Acción Integral del Ejército. Bueno, como ustedes pueden ver, la autoevaluación es fundamental en cada etapa de la producción radial. Desde la grabación hasta la postproducción, debemos siempre ser muy críticos de nuestro trabajo y buscar diferentes alternativas para mejorarlo. Por ejemplo, Angarita, ¿cuál sería tu autoevaluación? Pues cinco, profe. ¿Cinco? ¿Pero bajo qué argumentos? No dudes a la hora de realizar tu autoevaluación. Siempre analiza tu desempeño académico durante el semestre en la tecnología de locución y producción radial. Hagamos parte de la autoevaluación a conciencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!